hola hola un saludo para todos me encuentro siempre aquí con los integrantes de el youtuber usruteco de este canal es un nuevo juego de qué consiste el juego el juego va a consistir bueno lo explican ustedes o lo explico yo vaya entonces el juego consiste en que estos estos chicos miren entonces se van a comer esos dos bananos los van a pelar con los dientes y se lo van a comer pero con los ojos vendados ahorita los van a ser vendados ahorita y el que y el que se lo coma primero va a ser el ganador vamos a ver quién creen ustedes que va a ganar va a ganar samantha la de blusa blanca está ahí melón en medio y la otra es keyla ellos dos ellos tres van a hacer la primera otra a competir para ver quién se come el banano los bananos así no 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 vaya a la cuenta de tres vaya a contar uno sin meter mano dos y tres 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 bueno que la que está comiendo el primer banano sin meter mano samantha sin meter mano a keyla ya se comió el primer banano la que va ganándole a los otros dos integrantes no me está mal vamos 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 a ver ella terminó como le guste el banano a keyla tenemos ganadora creo le falta le falta un poquito tenemos ganador si vamos a ver ya estuvo ya estuvo keyla ya te lo comiste y la ganadora de este juego quien se coma los bananos más ligeros fue keyla a keyla le gusta el banano bueno y ahora van a participar los otros tres integrantes de igual manera verdad y así es que fue keyla fue la ganadora de quien se comen los bananos con los ojos vendados vamos a ver los demás bueno y ahora van a concursar los otros tres integrantes que estamos hablando que es flor la de rojo en medio verdad este está nariz y pues carla verdad que ahí es uno que van a ver a ver cuál de los tres les gusta más el banano entonces van a ser de igual manera vendados ahorita en este momento por los demás chicos ahí con los ojos vendados ellos van a pelar los bananos y se los van a comer vamos a ver quiénes van a ser los ganadores de este de este juego quien se coma porque estos son juegos quien se coma el banano más más ligero vaya a la cuenta de a la cuenta de tres y meter mano las manos atrás a la cuenta de tres ya lo tienes ya lo tienen listo este flor a ponga los ayuntos de tanteles ok a la cuenta de tres uno dos tres ahora dale ve, dale ve, dale ve vamos a ver, vamos a ver quién se come más ligero el banano eso, 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 eso le gusta el banano el ganano dale ve miren pues el banano le gusta el banano le gusta la parla le gusta la parla ahorita va ganando flor la de rojo de flor ella va ganando vamos a ver si ella es la ganadora de este juego le gusta el pedazo de la rata quien se coma el banano verdad más ligero los bananos porque son dos bananos y va ganando flor ya que los tomamos en la rata en la boca dale pues, dale pues, quiero ver eso, a ver quién gana la flor ya, va ganando la flor la flor sí es peor, a la flor le falta un guineo la Carla ganó ya comió, ya terminó, ya terminó, ya terminó Carla sí, sí, ya terminó entonces Carla fue la ganadora, le ganó a flor y le ganó a... a guillermo a nariz verdad entonces yo creo que ya me lo había terminado yo un pedazo me faltaba no, ya, ya me faltaba tengaste una mordida pero igual o sea como ella no dejó nada ahí porque voy a... que está más tragona a mí me gusta el guineo a que le gusta usted? el guineo el banano le gusta comer bananos? me gusta comer bananos le gusta el bandano no le gusta bueno y esto de estos juegos estuvimos de ganadores a que la estuvimos de ganadora este a carla verdad ahí están las dos primas ganaron las dos comelonas de bandano así que saludo para ustedes les desean los